En su cantar ella me decía que su pechito sangraba, mi palomito se fue, se fue, muy lejos de mí, se fue, se fue y me dejó, cuando, cuando lo volvería a ver, mi palomito se fue, se fue, muy lejos de mí, se fue, se fue y me dejó, cuando, cuando lo volvería a ver, cuando, cuando lo volvería a ver. En su cantar ella me decía que su pechito sangraba, mi palomito se fue, se fue, muy lejos de mí, se fue, se fue y me dejó, cuando, cuando lo volvería a ver. Gracias a las amigas de YouTube.